Y este es el sabor, el poder, de la música tropical, de organización hindú Si te gusta el merengue, te gusta el merengue, lo bailan en Chihuacaca y también los guerrerenses La República Mexicana, los chilangos del DF, lo bailan en Pinotepa, en Puerto y en Tonameca Ya lo bailan en Río Grande, Pueblo Nuevo y Cruz Grande, lo bailan allá en Arcelia, Acapulco y Marguelia Lo bailan en Cuernavaca, allá en Puebla y Jalapa, este es un sabroso ritmo, ¡ya lo baila Estados Unidos! Compadre Esteban Ramírez, Producciones Rami Si te gusta el merengue, te gusta el merengue, lo bailan aquí en Oaxaca y también los guerrerenses La República Mexicana, los chilangos del DF, lo bailan en Pinotepa, en Puerto y en Tonameca Ya lo bailan en Río Grande, Pueblo Nuevo y Cruz Grande, lo bailan allá en Arcelia, Acapulco y Marguelia Lo bailan en Cuernavaca, allá en Puebla y Jalapa, este es un sabroso ritmo, ¡ya lo baila Estados Unidos! ¡Túmbale, túmbale, 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 túmbale sabor, carnalito lo barco! ¡Venga, venga, 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 mi gente bonita ¡Venga, la mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba, la rima, la rima, arriba, las manos! ¡Sabroso, sabroso, 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 sabroso! Ya lo bailan en San Marcos, desde Putla hasta Pochutla En Huatulco, en Jicayán, también los de Miahuatlán Toda la gente en Maguey, en el Istmo y Monterrey Allá en Cuajinico y Lapa, en Tabasco y todo Chiapa Este es un sabroso ritmo, ya lo baila Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!